Acá donde estamos es en la intersección del antiguo pavón que toma agua de distintos lugares de Bulón, de Santa Rita. Estamos a escasos metros para situarnos del SIC, o sea que toma desde Lomas de Beca, Lomas de San Isidro. El pavón nuevo que tiene que llegar hasta el río Reconquista donde ustedes ya filmaron con nosotros y donde abrimos un bypass para que hasta tanto la Nación lo pase debajo del terraplén del ferrocarril. También nosotros hicimos un reservorio y un reservorio está en la unidad de bombeo número 11 y quedó demostrado en la última lluvia que esto funciona. Este lugar, el de la ventana, es la ventana que estaba prevista para poder descomprimir al pavón viejo en el pavón nuevo. En esta descompresión, y que ya veníamos haciendo descompresiones con verduga en Villa de Lina, con este mismo conducto que está debajo, esta misma descompresión es la que va a permitir que funcione mucho mejor para esta zona de Santa Rita, para esta parte de Bulón, para esta parte de Lomas de San Isidro y para todo Becar y Lomas de Becar. Así que, bueno, en este momento lo que vinimos es, aparte de aprovechar de que estaban haciendo inspección, porque todos estos entubamientos requieren siempre estar siendo controlados, lo siguiente es, en cuanto la Nación pase debajo todos esos 9 kilómetros y medio de conducto que están corriendo debajo nuestro, donde se abrió la ventana, entonces ahí se hace la apertura total.